La pandemia del COVID-19 ha obligado a nuevos hábitos, uno de estos el uso constante de la mascarilla. A las puertas de la temporada navideña, muchos salvadoreños aprovechan a comercializar estos productos con diseños propios de la época, que se pueden encontrar sobre la calle Rubén Darío, en el centro de la capital. Bueno, por esta época navideña, le tenemos la navideña que es adulta y para pequeña, y los precios son variables de a unos 50 y de a los dólares. Y ahí le tengo su variedad de colores y de estilo de mascarilla. Le tengo día 10 por el dólar, día 2 por el dólar, día dólar. Si ustedes, cuando ustedes quieran venir a buscar, pues aquí estamos para atenderles y servirles a un buen precio. Esta es la tendencia ahorita en esta época navideña. Sí, esta era de la época navideña. Estos nuevos diseños están hechos para niños y adultos, con quienes conversamos afirman usar estos nuevos estilos para dejar de lado el tradicional blanco y celeste. Una porque me protege del COVID, la otra porque ya vamos a llegar a Navidad. Viene el mes de diciembre, entra la época navideña. Sí, ya trajeron diseños navideños y ya hay varios diseños de esas de mascarilla. Para evitar un rebrote de COVID-19 en esta época navideña, el Ministerio de Salud recomienda el uso de mascarilla, lavado de manos, alcohol, gel y distanciamiento social, sobre todo si usted visitará lugares con afluencia de personas. Con imágenes e informe de Gerardo Borja para Noticiero Hechos. Gracias por ver el video.